¿Qué tal mi gente? Volvieron a filtrar los momentos más duros de lo que sucedió en Superviviente en esa gala entre Isa Pantoja y Los Boyos. Voy a agruparlos, ¿vale? Para no tener que mencionar los tres, pero bueno, ya sabéis que el comportamiento fue deprolable, fue bastante malo. Incluso filtraron ese momento en el cual Carlos Sobera ya entiende, aparte del pingarillo, le dicen oye, esto se va de madre, está bien un poco el jugueteo entre ellos, que cree un poquito de tal, pero estamos viendo que cuando se sobrepasa el límite, esto no es sálvame, ¿vale? Entonces llega un punto en el cual Carlos Sobera, aparte de que le dirán algo desde dirección, le dicen oye, esto se está pasando de madre, corta ahora mismo esta conversación entre ellos, ¿vale? Entre Carmen Borrego y Sapí por un lado y entre Los Boyos, ¿vale? Ahí es en ese momento en el cual Raquel Boyos se queda un poco sin poder hablar todo lo que quisiera porque Carlos Sobera llega a un punto que como moderador del programa y presentador dice ya paramos aquí, se ha superado ya con crece lo que estabais hablando, creo que hemos llegado a un límite bestial y se para hasta aquí porque él considera o la dirección del programa considera que en ese programa se ha llegado a un culmen, a una cima en la cual no se puede superar las faltas de respeto, los gritos y tal, ¿vale? Dicho esto, lo que no puede ser es acabar el concurso o acabar el programa ese día y buscar a Raquel Boyos, a Carlos Sobera y darle un rapapolvo, ¿vale? Eso es lo que me parece lamentable. Y ahora vamos a escuchar un poco lo que sucedió en el Deluxe en relación a todo esto y María Patiño y algunos colaboradores preguntándoles, primero vamos a escuchar el final de cómo Carlos Sobera corta a Manuel Cortés, a Raquel Boyos y a todos y como dice, aquí parad ya y ya luego María Patiño ahora, pues bueno, empieza a preguntar a Isa Pantoja, ¿no? Carmen Borrego, ¿vale? Carmen Borrego como defendiendo un poquito a Isa Pantoja y a Raquel El momento de Manuel Cortés, el momento en el Manuel Cortés en el cual desmerece a Raquel diciéndole el novio de Isa Pee, no como no por su nombre, me parece que ahí está bastante mal, ¿no? Como desmereciéndolo, como diciendo el novio de Isa Pee, como que ser más o menos famoso es más o menos importante, ¿no? Hombre, hay que recordar también por quién es famoso Manuel Cortés, por ser hijo de, ¿no? De chiquetete en este caso Es lo que os digo, me parece feo este comentario y ahora, a colación de esto, María Patiño va a dar un discurso en el cual estoy en parte de acuerdo, ¿vale? Pero vamos a terminar esto Vamos a ver el momento en el cual corta esta conversación Carlos Sobera Vale, dice no, no podéis hablar, se acabó Y aquí ya un momento, ahora sí os lo voy a enseñar Ahora sí os lo voy a enseñar, ¿vale? En este momento, pues, aquí tenéis a Carlos Sobera que se le acerca Raquel Boyo y empieza, bueno, un poco a decirle que no la ha hecho bien, que lo hubiera dejado hablar Me imagino, ¿eh? No sabemos exactamente la conversación pero nos podemos imaginar que ha sido muy injusto, que no me ha dejado hablar que ha protegido a Isa Pantoja Me imagino que sería algo por el estilo porque es que se va flechada hacia él, ¿vale? Y evidentemente, pues, me parece que utilizar esas armas que tú tienes detrás de las cámaras para ser tu agosto y, digamos, entre comillas, increpar un poco al presentador para que el próximo día te deje hablar más o para que, digamos, él se ponga más de tu parte me parece muy fea esa estrategia cuando Isa Pantoja lo que hizo fue Carmen Borrego llevársela de allí, viendo lo feo que estaba el panorama, ¿no? Bueno, si veis, si veis Manuel Cortés Manuel Cortés, aquí, que lo ponen un poco en blanquito acababa de hacer así, ¿vale? Como también diciéndole mamma mía, ¿no? La que nos ha liado cuando él lo único que ha hecho es darle la palabra a unos y a otros, incluso a él mismo que creo que se pudo playar bastante bien creo que dijo lo que le dio la gana lo que pasa es que lo que no puede ser es que te den la razón como a los tontos, ¿no? Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no yo creo que pudieron hablar todos un poquito pero llegó un culmen, como yo decía antes en el cual, pues, yo creo que Carlos Sobera dijo, oye, no, no hasta aquí ya hemos sobrepasado el límite esto no es telepasura aquí ya una cosa es la discusión lógica y normal el enfrentamiento un poquito del pique y otra cosa ya es superar ese punto, ¿no? Entonces, si se supera a los chavacanos yo creo que estuvo bien si hubiera estado Jorge Javier a lo mejor no le hace caso al pinganillo y sigue y sigue y sigue, ¿no? Esa es la diferencia Bueno, y mientras esto le preguntan a Isa Pantoja ¡Qué barbaridad! A ver, yo solamente quiero escucharos a todos quiero escuchar a Alexia y por supuesto a Isa y a todos pero yo sigue Ahora va a dar un poco la visión de... Bueno, le va a contestar a Manuel Cortés Quiero decir algo a Manuel En la televisión, los directores y la gente que estamos en el negocio somos los que decidimos lo que queremos destacar de un concurso, de un programa de un reality y el titular lo elegimos nosotros Y si tú te has convertido en protagonista porque así lo decide el programa y porque este programa considera que es lo que más nos interesa Manuel, no hay nada más que decir En esto estoy en parte de acuerdo es decir, ha pasado con Yaisa Yaisa es verdad que al ser expulsada no debería ni siquiera haber ido al plató pero bueno, desde hace varios años es verdad que esta norma se quitó que un expulsado disciplinario puede estar en el plató De hecho, incluso creo que si no recuerdo mal se hizo hasta con Julio Rus Con Julio Rus también estuvo acudiendo al plató y creo que lo suyo fue más potente porque estábamos hablando incluso de agresión a una mujer forzar a una mujer que ya sabéis cómo está el tema con este asunto y no obstante él acudió al plató ¿Por qué? Pues porque se convirtió en un personaje mediático en aquel momento evidentemente ahora lo único que hace es dar la lata por Twitter y ahora sí que es verdad que Manuel Cortés pues está de actualidad en superviviente con ese pique que tiene con Issa Pantoja y eso es verdad y eso es una realidad entonces por un momento sí estoy de acuerdo con María Patiño me gustaría escucharos a todos Issa es que al final lo que te está diciendo es yo estoy aquí mi hermano está aquí por tu culpa por tuya y de tu novio es lo que te ha dicho en resumen sí básicamente él ha dicho eso y es lo que yo digo y él por quien está él por quien está en el reality por ser hijo de chiquetete si no hubiera sido hijo de chiquetete pues tendría que haberse las apañado de otra manera para ser famoso básicamente un poco así de lo que hayamos podido entender porque ya te digo que no solamente fue complicado para mí poder hablar bueno dialogar con ella porque además cuando vino Manuel yo sí que aunque no estaba de acuerdo en lo que él me estaba diciendo pero yo sí que vi un él me dice yo le digo menos cuando se metió Raquel para culpabilizarme de que me había cargado bueno digamos que la relación de Issa Pantoja es como que con Manuel ha podido hablar un poco más o dialogar pero que con Alma ha sido un poquito más como chocar contra un muro ¿no? ...concurso de su hijo pero quitando eso que ya se puso como se puso con Manuel yo sí pude hablar o sea se entendió o sea la gente en su casa entendió lo que él me estaba diciendo y también me escuchó a mí pero es que con Alma era absolutamente imposible porque es que todo el rato estaba hablando por encima y yo realmente lo pasé mal incómodo porque es que no podía entablar una conversación realmente no pues la reacción de Issa Pantoja pues estuvo bastante incómoda por culpa de Alma Boyo porque no podía dialogar con ella evidentemente si tú no puedes dialogar con una persona y habla por encima de ti y Issa Pantoja es de una forma de ser que ella no va a pisar a nadie es de una forma de ser que hablas tú hablo yo hablo tú hablo yo pero yo no me voy a poner por encima no me voy a poner a tu nivel yo no voy a gritar para ponerme por encima y Alma Boyo pues si es así pues eso es un poco lo complejo de esto ¿no? no pude escuchar qué es lo tan grave ¿no? que había hecho a Raph que por eso yo me estaba quejando para tener ese comportamiento y también puntualiza Issa Pantoja de que qué es lo que tan grave ha hecho a Raph y con argumento no le estaban dando a ningún tipo de argumento ¿no? Raph envenenó a Manuel porque cuando bueno aquí y aquí como a Tamoro bromea si a Raph envenenó a Manuel con la comida y tal y se quedan ahí un poco durante un rato diciendo a qué se está refiriendo ¿no? bueno mi gente hasta aquí un poquito la reacción de Issa Pantoja ¿vale? con Manuel un poco se ha podido dialogar un poco más se refiere a la a la primera vez que coincidió con él en el plató pero con alma como que es imposible y evidentemente pues hemos visto el momento en el que se increpa por parte de Manuel Cortés y por parte de su madre Raquel Boyo a Carlos Sobera me parece lamentable y espero que no vuelva a pasar espero que le hayan apretado un poco las tuercas en ese sentido de que eso no se puede hacer jugar con esas cartas detrás de las cámaras o sea que todavía te están grabando e intentar increpar a un presentador para que cambie o modere su actitud me parece lamentable ¿no? mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!